Y este combate es de los semi pesados y presentando el primero desde no sé donde sea pero es Texeiria Aquí nos va a decir, ah era brasileño Texeiria, ok ahí está su twitter para que lo sigan, en mi twitter también tengo twitter pero no hago nada en twitter pero pueden seguirme, EddieLogan316 Igual nunca publico nada, no tengo muchos seguidores tampoco en twitter voy a tener que ser más interactivo ahí no, y vamos a pelear, bueno yo soy Rasha Gevan de Estados Unidos Y voy a ver si puedo ganar a Texeiria, Rasha Gevan me viene muy bien para la foto porque perdió su último combate ¿Por qué no subes directos de WWE, Johan? Porque no sé, no me siento bien y los videos de la WWE son muy muy largos Y son más espontáneos, grito más porque me desespero cuando no hago una cobertura de 3 y ahorita no puedo gritar, no puedo hablar como Mero ni como Vegeta Porque me enfermaría más, se me cierra la garganta y no puedo pronunciar las palabras por los momentos Así que quiero, ¿qué opinas de AJ Styles vs Roman Reigns? José, ojalá gane AJ Styles, sorprendería mucho Nadie es, bueno todos creemos que gane AJ Styles pero el interior, los creadores, los desarrolladores Creo que todo apunta que va a Roman Reigns retener el título Pero ojalá gane AJ Styles, yo voy a ver el evento esperando que AJ Styles gane Aunque ya sé que seguramente Roman Reigns va a retener ¿Tienes hermanos? Sí, tengo hermanos, uno mayor, me pasa por 5 años creo y tiene 31, si yo tengo 26 ya tiene 31 o 32 Fight, ok, ya quieren que pelee, Julieta Armani, hermano ¿Y por qué no subes Black Ops? Porque no lo tengo ¿Yo quién soy? El negrito de Evans, ahí está para que luego nos digan que soy racista y que no sé qué Voy a aniquilar al blanquiñoso este Si alguien le dice lequeñoso no es racista, pero si dices alguien negro ya te tachan de racista Ok, voy a dar el jab, a verdad, les había dicho al comienzo del video que me habían puesto furio filipino Me sacaron la mierda en mis clases de artes marciales Bueno, no sé qué hacer, bueno sí, no es Algo de Muay Thai Pero pelear con gripe es una mierda, la verdad Tienes la nariz tapada Te sientes variado Y aún así hay peleadores profesionales que salen a pelear con gripe La verdad es que muy respetos pelear así Joder, creo que con un golpe a alguien normal caería Nokia y no se levantaría jamás ¿Crees que Cesaro le gane? Bueno, no, no leí esa pregunta, pero Cesaro ha regresado, ¿no? Y no me gustaba mucho Cesaro Pero ahora como que le está dando un buen push Y ojalá que ese push le dure Porque cuando le dan push a Cesaro y está a punto de ganar el título Si no se lesiona Le quitan todo lo que ha conseguido Hagan preguntas Ahora no voy a leer los saludos Si hacen alguna pregunta interesante Esa es la que voy a leer, ¿ok? Y de este combate la verdad es que no tengo mucho que opinar Texaria ya no es ningún niñato Ya tiene muchos años encima Así que yo creo que Rasha Ghevan Este combate le va a venir muy bien a Rasha Ghevan Ya que es más joven Debería ser más ágil Y ojalá gane Rasha Ghevan Porque ha tenido dos años de inactividad Dos años que no había peleado Y cuando regresó perdió Pero si logra vencer Eso lo podría bien perder la foto Y si sigue ganando Podría volver a pelear por el título La verdad es que ahorita está La categoría de semi-pesados está muy, muy competitiva ¡Ay, coño, no, no, no! ¡Me voy a perder por la puta madre! ¡Cúrate! ¡La barriga, weón! ¿Crees que Budalas pelearía Budalas? Mucha gente ahora trata a Budalas Como trataron en algún momento A... A Santino Varela, ¿no? Esa es que me reíra ahora a Budalas Y sí, es gracioso Budalas Santino Varela también era muy, mire Tenseña está variado De aquí a mi... Aunque no lo voy a no querer en el primer asalto Voy a no querer en el segundo Voy a sacarle sangre nada más O primero voy a darle una cucharada de suprema medicina Porque este cabrón me estaba golpeando Sin ningún remordimiento en las zonas bajas Así que yo también voy a golpearle en las costillas Como les dije, Tenseña ya está bastante mayor Así que no tiene mucha resistencia a los golpes Ni siquiera aquí en el juego ¡Oye, yo tampoco! ¡Oh, no, 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 negro! ¡Levántate, cabrón! No puede ser posible que por esas manillas tuyas Dejes a todo tu equipo así ¡Levántate, maldiceo! Ya se levantó, carajo ¡Toma! Y siempre va por acá ¡Ay! Porfa, te miro desde Honduras Oscar, Ramos Gracias, amigo, por verme desde Honduras No sé qué hora se haga ya Pero aquí ya van a ser la una de la mañana Es bastante tarde ¿Qué es Legrán César? ¿Qué es? ¿Cómo qué es? Reggio Centurión No entiendo tu pregunta ¿Cómo qué es? ¿Por qué me preguntas eso a mí? Oye, ¿me puedes saludar? Javier Gallegos ¡Claro que sí! ¡Cabila Andrés! Eddy ¿Has estudiado? No sé qué me preguntaron Ah, el que me preguntó Si había estudiado Algo Ahora de nuevo A ver, no alcancé a leer Y no puedo subir los comentarios Eddy, ¿te pusiste Eddy por Eddy Guerrero? ¡Ja, ja, ja! No, José Ignacio Urtiz Me puse Eddy porque mi papá me puso Eddy Logan López Sánchez Ese es mi nombre completo Soy de Honduras Eddy, ¿has estudiado alguna carrera? Luis André Timoteo Saña Sí, claro que sí Estudié varias de hecho Pero no las acabé Acabé una Técnico en computación Me creé mi página web Me gustaba crear páginas Me acuerdo también que usaba páginas para hackear cuentas de Messenger Hace años Y me acuerdo que le enseñé a mi amigo a hackear cuentas de Messenger Mandando mensajes Que te pedía poner tu contraseña y todo eso Y mi amigo hackeó a todas sus amigas de su Messenger Y cuando abría su Messenger no encontraba nadie conectada Pero como cojones va a encontrar bien conectada si había hackeado todos sus contactos Ja, ja, ja Y en ese momento ya no le enseñé a... Bueno, de hecho ya no se podía, ¿no? Se podía usar páginas, ¿no? Y programas también que podías instalar programas que se quedaba... Que en ese programa Graba todo lo que se tecleaba en ese ordenador ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Pita la mierda! Pero no voy a decir el nombre del programa porque... Bueno, es malo hackear la verdad No es hackear sino que... Enterarse de la privacidad de la gente No es nada bonito porque... Si así como lo haces tú En algún momento te lo harán a ti Y pues es feo Y también estudié química industrial También estudié electrotecnia Pero solamente acabé, como les dije, computación informática Y estudié una vez medicina No, enfermería Solo por un día Pero porque me equivoqué de salón Bueno, ya les contaré esa anécdota en algún otro momento Solo duré un día en esa carrera Eddie... Joder Eddie, ¿qué otras voces puedes hacer? José Ignacio Solamente sé hacer la voz de Eddie Logan de Omeri Begueta Yo no me considero un imitador, la verdad No Hay gente que imita muchísimas voces Pero yo solamente las hago porque me parecen graciosas Bien Toma esto No, no Mayday está muerto ¡No, no, no! ¡Se recuperó! ¡Ah, te excedió! Ya veo que no quieres que te lleguemos al retiro Pues déjame decirte Que eso solamente fue Una cucharadita de lo que puedo darte Ahora te bloquearé Estás totalmente acabado Venga aquí Primero te agarraré las piernas Y cuando ya no puedas mantenerte en pie Te volveré a atacar con un super volado negro ¡Uy! Coño Me agarró las piernas ¡Ja, ja, ja, ja! Saludos para Armando D Y... Joder, no, no, no En esta posición me jodieron con mamajonas Por leer los comentarios Pero no ¡Oh, se mentó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! Me está dando Me va a venir herida de la frente Ahí está Voy a alejarme un poco porque Evans se cansó Pero tercero ya está tocado, ¿eh? Bueno Ya va a caer En cualquier momento va a caer Tiene el rostro muy rojo Y creo que en el segundo asalto Podría acabar este combate Los dos no están en su mejor momento Y el primero que logre conectar un buen golpe Terminará mandando a dormir ¡Al niñato este! ¡Toma! ¡Ay, esto! ¡No, no, no! ¡Pues la puta madre! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, estoy solamente agotado! Pero te desayuno también Solamente ¡Ah! ¡No! ¡Pues la puta madre! ¡Toca la campana! ¡Recuncha tú! ¡Generador! ¡No! ¡Perdido otra vez! ¡Son dos putas veces! ¡Ya acabó los tres segundos! ¡¿Por qué no bajan los segundos? ¡Carajo! ¡Oh, pero! ¿Dónde es? Esto es una mierda de juego No es nada realista Estaba diciendo que el juego era realista Pero De realista no tiene nada Cuando estaba mareado Faltaba tres putas segundos Para que cae el combate Pero Tiempo por arte de magia se detuvo Debo haberme salvado la campana Esto es un punto negativo Que no me gusta Del juego Esto no hace nada real La simulación en los combates Mira, ni siquiera me impactó los golpes ¡Vaya mierda de juego! ¡Góndete esto! No, está muy bien Está bien Perdí Pero Deberían Haberme salvado la campana Y esperaba de dos combates ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, no importa Me joda, güey Ok, amigos Acabé el combate Texaria Me ganó Y yo tenía para ganarle ya Pero me confié Joder Debe ser porque estoy con gripe Y hasta que lo juego Pues me va mal Espero curarme pronto Para volver a tener victorias En la vida real Y de ningún modo De los videojuegos Ok, voy a guardar el video Apenas sienta que me da la garganta Ya voy a cortar esto, ¿ok? Porque ya estoy cagado, ya Ella es mi mijo Y dice Ok ¿Cuántos quieres? ¿Solo uno? ¿Premios salen de tres? ¿O de cuatro? ¿Uno solo o no? Escuchamos la canción por última vez Bueno, la gente que preguntaba ¿Qué tipo de música me gusta? Me gusta el rock punk He escuchado dos minutos Han escuchado Ataque 77 Pues ese tipo de música me gusta Aquí Peruanos También hay bandas Panqueras muy buenas Ahí tienen a Diazepam Tienen a los seis bollos Él, eres el papu de las carreras Yo estudio contabilidad Y a veces me siento explotado Luis Andretti Mozaña Sí, la verdad es que Bueno Uno debe estudiar lo que le gusta ¿No? Porque a veces estudias algo Que tu papá te dice O tu amigo te dice Y a la larga La dejas a media caña Yo Puedo estudiar también Animación gráfico Me gustaría inglés De hecho Porque mi inglés es una mierda Quiero Quiero estudiar inglés De hecho Este año voy a estudiar inglés Casi acabando el año Voy a empezar a estudiar inglés A ver si conozco Algunas niñatas también ¿Sabes cocinar? Junior Sebastián Eh Sé cocinar lo básico Pero lo básico El arroz lo hace La olla arrocera No es fácil Pero Así cocinar Guisos de pollo Si no Sé cocinar Plátano frito Huevo frito No me considero Un buen cocinero La verdad es que no Saludos para Tito Nacho También para Jun Nelson Editebo desde Colombia Salúdame Saludos para el amigo colombiano Harold Ticuaque También para Juan Manuel Espérate Estos sonazos momentos Entonces quiere decir Que la música te iba a sonar Suena musiquita Sé que tienes copyright Pero A ver Ahí está Juan Manuel Torres Saludos Ahí para Camilo Andrés Acaba la música Y nos vamos Saludos para Cristian Zúñiga Para Brian Delgado Para Renzo Sagitario No Sagiorato No No serás Japonés O Chino Nah Música 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 Yutu Te dio el botón de plata Por los 100.000 sub Pregunta Brock Punk Eh Supuestamente Me lo ha mandado Pero no llega Hay que seguir esperando Nada más Lo manda de Estados Unidos Hasta Chimbote Perú Oye Está bastante lejos Ojalá que llegue bien Saluda Salúdame Soy de Argentina Son las dos Renzo Sagina Ah bueno Te saludé Ah No hay preguntas Edimankai Hardy 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 Dean O Shane Hardy Pues no Dean No me agrada Shane Se agarró mi respeto En WrestleMania Y Mankind Nunca me agradó La verdad Carlos André Saludos También para Julio Chang También para Juan Manuel Para Creo que no escucha La música No hace el volumen Que no chine El copyright El Rey Misterio Calisto El Rey Misterio Con su vida Es que abuta Es que hace World Night Gana En su amor O Big Cass O los Dugly Boy Ojalá Caren los Dugly Boy Porque los Dugly Boy Son leyendas Y lo están haciendo perder No me gusta ver Leyendas Que aún pueden dar Algunos combates Viéndolos perder Pero la BW Está haciendo todo lo posible Para darle Empuje a las nuevas Superestrellas Que no son muy buenas Pero bueno Están empezando en el futuro Saludos para Brian Delgado Para El Enamorado Para El Enamorado Que gay También para Tito Gacho Otra vez Cristian Fasico Daniel Céspedes Cristian Zúñiga Juan Manuel Torres Brandon Fernando Enamorado Otra vez Que cabrones Eddie Quiero dos hijos José Ignacio Ortiz Ok Espérame con las pernas abiertas Ya voy llegando A tu casa Insecto Bueno ya Son las mismas preguntas No jodamos Bueno Son los mismos Ya va a acabar la canción Y nos vamos a tomar por saco todos Stone Cold Estivosting Ahora si la lesión Le ganaría a la derroca O a Triple H Creo que sí Pero nunca vamos a ver Pilar a Stone Cold Me parece Solamente vamos a verlo Haciendo apariciones esporádicas Como la que hizo en WrestleMania Muy gracioso Como aplicó de Stunner A Xavier Wood Luego de Pensar de que íbamos a ver Bailar Stone Cold Pero nunca vaya Stone Cold Nunca será un mequetrefe Será un mayullero 100% Eso es lo que me gusta De Stone Cold Estivosting Nunca ha sido un Mequetrefe ¿No? Siempre ha sido un hijo De su madre Y espero se vaya Siendo un hijo De su madre también Saludos para Sebastián Antonio Para Juan Morado Acabó la música Y tenemos que irnos Si Que youtuber es tu favorito Julieta Mi amigo Dross Ay Mi buen amigo Dross Ha sido un video Dross Hace un poquito Deben a verlo Puya a la brasa O ceviche Todo peruano ¿Sabes cuál es el mejor? El puya a la brasa No me gusta mucho El ceviche me fascina Brock Pum Ceviche definitivamente Pero más me gusta la brasa Pero más me gusta la brasa Que no es el frano Pero me gusta la brasa Más que el ceviche Más que cualquier otra puta cosa Que se haya hecho para comer Ok amigos Gracias por haberme acompañado Sé que no puedo sobrar a todo el mundo Sé que no puedo hacer feliz a todo el mundo Lo siento Lo intento Pero tal vez nunca lo consiga Pero quiero que sepan que Los aprecio mucho Y siempre voy a estar haciendo videos en vivo Para que ustedes Y yo Estemos en contacto Siempre va a haber videos en vivo Siempre va a haber eventos de UFC Y siempre va a haber eventos de la BW Así que Siempre vamos a estar juntos De una u otra forma Así que ahora sí me despido Cuídense mucho No tomen bebidas Alcohólicas Sí Pero heladas no O sí pero no tantas Para que no se enfermen Como yo Me he enfermado Joder Así que Ahora sí Me tengo que ir Este lo van a tener mañana Subido en HD completo Para que puedan Estar los saludos A aquellas personas que fueron saludadas Y a las que no Les pido disculpas Ya habrá otra oportunidad En la que nos volvamos a encontrar Ahora sí Buenas noches Soñen bien Y nos vemos Hasta la próxima Adiós